Fue la última rola que compusimos. Y bueno, todavía falta mucho para el mayo y más para el 10 de mayo, para esta rola va, para casi todas las madres, esto se llama. Mami, esta es la última vez que te mato. Mami, con tus brazos en maceta, para que no se te vayan a secar los muertos, pero tienes que tratar, tienes que lavar los brazos, tienes que barrer, tienes que barrer el patio. Mami, esta es la última vez que te mato, mami, esta es la última vez que te mato, mami, esta es la última vez que te mato. Mami, esta es la última vez que te mato. Mami, con tus brazos en maceta, para que no se te vayan a secar los raroos. En el mundo de los demás, tienes que robar los lados y tienes que marcar el pasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!